...tercera y última sesión de presentación y exhibición de cortos de la sección Canarias Cinema. Se realizó hace como 10 ediciones, con esta, contando esta... ...en el marco del Festival de Cine de Las Palmas... ...aprovechando la visita del cineasta japonés Caosu Lojaga. Es un cortometraje documental que realizamos en 2008 en Chile... ...en una localidad que se llama La Calera. Nos fascinamos por todo lo que encontramos allí y un poco nos dejamos llevar... ...y que en el propio rodaje fuera surgiendo el trabajo. De Minotaurio deciros que es un corto de animación hecho en stop motion, hecho en nuestro taller... ...y bueno, estuvimos tres personas encerrados, fue como una especie de previa del confinamiento. No puedo tener palabras mayores para... ...un vecinal que hace de alemán, siendo alemán, claro. He cogido un problema de matemáticas al que todos nos hemos enfrentado en algún momento de la vida... ...y con ese problema de matemáticas hablar de un problema que afecta en concreto a los jóvenes. Cinco títulos que cerraban el bloque de cortometrajes... ...con una mezcla de expertos y debutantes en el festival.